En toda elección hay oportunistas, aquellos que toda la vida han mamado del PRI, sus aliados y del gobierno. Y como hoy no les dieron una candidatura, nos dan la vuelta y se largan, creyendo que a donde se largan, los van a recibir con los brazos abiertos y con mucho. Esos oportunistas, que qué bueno que ya se largaron, esos oportunistas, ¿saben cómo van a ver a esos oportunistas? Los van a ver como lo que son, a donde se fueron, los van a ver como traidores.